Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Conchi Córdoba, este es mi canal de YouTube. Bienvenidos todos a este vídeo en el que hoy vengo a enseñar y mostraros un producto que ha tenido a bien enviarme una empresa que se ha puesto en contacto conmigo y que ha visto mi canal y le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues han pensado en mí para mostrar su producto y me pidieron si yo quería colaborar. Yo dije que sí, que quería colaborar con ellos, me siento muy feliz porque es algo que tenía muchas ganas de hacer y bueno, pues aquí estoy, dispuesta a enseñaros el productito que nosotros, que es este de aquí. Este productito de aquí, que es una cremita, es un producto que viene directamente de Alemania. Viene de Alemania, se llama Vitalles con Y y es una crema que tengo que decir que es una crema anti-edad instantánea con efecto lifting, rejuvenecedora y que te deja la piel tersa en tan solo 5 minutos. Eso es lo que promete, ¿eh? ¿Que lo cumple? Pues todavía no lo he podido probar porque, bueno, tenía que haber llegado la crema hace unos días y todavía no me había llegado. Yo he estado esperando y me ha llegado justamente hoy, hace un rato. Así es que no he podido antes, pues, ni probarla ni nada, ¿eh? Lo que sí os tengo que decir, se presenta en esta cajita, ¿vale? Es una cajita de cartoncito que venía con su plastiquito aquí, que ya lo he quitado yo. Y, bueno, pues, aquí lo vemos, ¿eh? Lo más característico que pone en la caja, pues, que es efecto lifting, una crema lifting y que su efecto es justo en 5 minutos. Entonces, y que, bueno, pues, te rejuvenece, anti-bagh, te rejuvenece, ¿vale? El que trae 15 mililitros, el que me han enviado a mí trae 15 mililitros. Y, bueno, los ingredientes que esta crema tiene, pues, son aqua, magnesio, aluminio, silicate, propilene, glicol, sodio, silicate, acetil, hexapeptide, penoxietanol, etilesiglicerín, capril, glicol. Bueno, ustedes ya sabéis que a mí sacándome del francés y el español, tengo un poco de problema con los idiomas, pero, bueno, ahí he dicho las cositas, los voy a poner así, también por si le queréis sacar una capturita para vosotras verlos. ¿Eh? Y tan, tan ricamente. Y, bueno, pues, es decir que el formato de la cremita, que es de 15 mililitros, viene en forma de tubito, así, pues, como las cremitas de mano, a ver, ¿verdad? Este tubito, que, bueno, pues, veis aquí pone Vittalles, que es el nombre de, yo creo que es de la empresa, no sé exactamente, ¿verdad? Y, bueno, pues, la crema esta es una cremita que no es exactamente que sea una crema hidratante, ¿vale? Sino que es una crema que lo que te va a hacer es que tú, en cinco minutos, tu cara se estire y se quede tan tersa que rejuvenezca, ¿eh? Yo no lo he probado, he de decir, porque, a ver, ¿qué quieres que os diga? No lo he probado, lo tengo que probar, ¿eh? Pero no lo he probado todavía. Sí que es verdad que he leído muy bien todo lo que pone de la crema, y la crema, pues, para que tú te la pongas tienes que tener la superficie a donde te la vayas a aplicar, es decir, la cara, tienes que tener la superficie limpia y también bien hidratada, ¿eh? Las dos cosas, limpia y bien hidratada. Y a continuación, bueno, se recomienda que no se utilicen productos oleosos para hidratar antes de ponerse la crema, porque si lo utilizan no va a hacer la crema bien su efecto, ¿eh? Entonces, nosotros cogemos, nos limpiamos la cara. Una vez que tenemos la cara limpia, nos ponemos nuestra cremita hidratante, que no sea oleosa. Y después de eso, utilizamos un poquito de esta cremita, solo un poquito. Y con una pequeña cantidad, la aplicamos extendiéndola bien por toda la zona, digamos, problemática o zona que nosotros creamos que tenemos más arruguita o más zona que estirar, ¿me entendéis? Y en ese caso se aplica y se deja que se quede como húmeda, ¿eh? Se quede como húmeda y la dejas ahí. Luego te espera cinco minutos, pero ojo, no puedes mover la cara. Se recomienda que no se mueva la cara durante esos cinco minutos, ¿eh? Porque las propiedades de vitalles, que es esta crema, se activan durante ese proceso de secado. Es decir, desde que nos la ponemos y queda húmedita hasta que se seca, en esos cinco minutos es cuando la cremita va a hacer su procedimiento de rejuvenecernos, ¿eh? Va a activarnos lo que viene siendo el estiramiento. Digo yo que será estiramiento, niña. Y se recomienda, por tanto, no mover la cara durante cinco minutos. Luego he de decir que también, pues, como contiene silicato de sodio que puede causar alguna reacción alérgica al producto, es recomendable utilizar antes en otras zonas de la piel del cuerpo, antes que en la cara, ¿eh? Por si acaso, pues, no tuviéramos lo que viene siendo que es sufrir una reacción alérgica. Esto pasa con muchos productos. Hay productos, pues, como tintes del pelo, o como cremas depilatorias, ¿no, verdad? Que siempre te ponen, te ponen a lo mejor en letra pequeñita o que sea, pero te lo ponen, ¿no? Que tengas la precaución de utilizarlo antes en una zona del cuerpo en la que tú veas que no es la zona específica, ¿no? Y bueno, y dentro de cinco minutos, pues, la crema habrá hecho ese efecto, ¿eh? Y se habrá tirasado. A ver, yo arrugas no tengo, suerte la mía, de momento, pero sí que a lo mejor algunos signos de expresión, no sé, es que no lo sé, es que yo no tengo arrugas, es que no tengo, ¿lo veis? Pero bueno, creo que la voy a probar la crema, ¿eh? Pues, la probaré yo y luego voy a probarla también con mi madre, que mi madre sí que tiene arrugas, a ver si hace algún efecto, ¿eh? Cinco minutos, ¡ay, cinco minutos! Pues, se prueban las cremitas, ¿eh? Y entonces tú tienes lo que es, tu cara quieta, y ahí es cuando la crema hace su efecto. Esta ha sido una cremita que a mí me han enviado, 15 mililitros, yo estoy muy contenta de haber recibido un productito gratuito, porque, bueno, pues han sido muy amables conmigo, la verdad es que sí. Y la chica que ha contactado conmigo ha sido totalmente amable, cariñosa y de todo esto, estoy muy encantada. Y bueno, pues voy a probarla y os voy a poner también unos links, ¿eh? En la cajita de información para que podáis acceder a la página en donde se vende esta crema, ¿eh? Y también ahí en donde se vende esa crema vienen algunas fotos de rostros o caritas que ya se han aplicado la cremita, viene el antes y el después, pues para que comparéis un poquillo, veáis que realmente en esa foto realmente el efecto está visible. Y nada más, deciros que su precio de venta es de 53,95 euros, pero pues eso ya, pues cuestión de cada una que la quiera o no la quiera comprar. Yo la verdad no la he utilizado todavía, pero yo considero que si una crema a ti te quita 10 años de lo harto y tú vas a ir, por ejemplo, a una celebración y quieres llevar la cara perfecta y quieres ir muy bien, pues hola, me estiro hoy la cara un poquito, ¿eh? Y voy divina de la muerte, ¿me entendéis? Y luego, pues claro, teniendo la precaución de usarla para esas cosas. No, ¿verdad? A mí no me ha costado nada, a mí me la han regalado y bueno, pues yo aquí la tengo, ¿eh? Espero que por lo menos entréis en la página, la veáis y si os gusta o no, y ya está, ¿eh? Y esta es la cremita y esta es la cajita. Muy importante decir que este producto no testa en animales, que yo sé que eso es muy importante para muchas de vosotras y para mí también, pero para muchísimas personas que me están viendo, es muy importante que el producto no teste en animales. Así es que, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho esta presentación, que le deis like al vídeo si os ha gustado y sobre todo, pues que me comentéis abajo y entréis al link a ver, pues, lo que es la cremita y tal y bueno, pues nada más, ¿eh? Yo os la enseño y la decisión de vosotros, pues ya es libre. Comprarla o no, eso ya cada uno es cada uno. Un besito muy grande para todas las personas que me habéis estado viendo. Gracias por acabar de ver este tutorial. Bueno, tutorial no. Viste, colaboración, presentación, ¿verdad? De la crema. Y que os quiero mucho. Que aquí está Conchita enseñando cositas y como siempre mandando un beso muy grande y dando las gracias efusivamente por siempre estar ahí y ser tan fieles a mi canal y a mis vídeos. Nos vemos muy prontito. Ya sabéis que siempre estoy por aquí. Comentamos abajo lo que queramos. Suscribíos a mi canal y compartir en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda ver esta maravilla, esta cremita que es una maravilla. Un besito muy grande. Os quiero mucho. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias.